Los moradores del barrio La Florida expusieron su preocupación la semana pasada por el taller de la Norte Ninja y entre Adán Barzallo y Arroyo Alfaro, se pretendía instalar los juegos mecánicos que por motivo de Corpus Christi vienen cada año. Ellos enviaron un oficio al municipio en estos términos. Los moradores del lugar mencionado llegamos con una inmensa preocupación al percatarnos que en esta calle al momento se encuentran instalando juegos mecánicos con motivo de la proximidad de las festividades del Corpus Christi, con la autorización del municipio. Esta acción, como moradores nos sentimos perjudicados porque afecta nuestra privacidad y tranquilidad, puesto que existen personas adultas mayores en el sector. El lugar no presta condiciones físicas ni sanitarias para acoger grandes cantidades de personas. Afecta negocios instalados en el lugar por cuanto interrumpen ingresos y salidas a los mismos. Interfiere el tráfico vehicular, mucho más esta fecha en que el turismo se incrementa, entre otras razones. Manifestamos que no estamos en contra de la instalación de estos atractivos que son parte de la tradición de las fiestas, pero creemos conveniente es buscar espacios adecuados y rechazamos esta decisión en consulta con las personas que aquí habitamos. En consecuencia, esperamos se dé atención a nuestra petición y se busque otro lugar. El oficio fue entregado con copia al comisario municipal y concejales. Sin embargo, al no haberse cumplido la sesión ordinaria del jueves, no se trató. Los juegos no se colocaron en ese sector, pero sí en la calle Abraham Barzallo. Pero el problema continúa latente por la bulla, el desorden que ello genera con músicas cuyas letras son atentatorias contra la moral y también aducen la presencia de personas extrañas que deambulan por el sector. La comunidad pide. Se regule el uso de los espacios públicos. No solo en este sector, sino en toda la ciudad donde vendedores están haciendo de las suyas al ocupar veredas, calles y parques sin dejar espacio para la libre movilidad.